El que no te supe amar, eso es mentira Yo puse más amor del que me diste Y por amar, sin tiempo ni medida Aprendí a llorar cuando te fuiste Aprendí a llorar cuando te fuiste No reprocho tu amor, sino el mutismo Del inmenso dolor que me has impuesto Te pregunto mujer, cómo has podido Olvidar este amor que fue tan nuestro Te pregunto mujer, cómo has podido Olvidar este amor que fue tan nuestro No reprocho tu amor, sino el mutismo Del inmenso dolor que me has impuesto Te pregunto mujer, cómo has podido Olvidar este amor que fue tan nuestro Te pregunto mujer, cómo has podido Olvidar este amor que fue tan nuestro Olvidar este amor que fue tan nuestro Gracias.